Estábamos hablando de que se utilizan datos de la AFIP, del ANSES, de los servicios de inteligencia, utiliza el gobierno los avances tecnológicos para espiar al común de la gente. Hay irregularidades en la Inspección General de Justicia, se cometen abusos desde el propio Ministerio de Justicia, de la Oficina Anticorrupción, desde la Cámara de Deputados, justamente por lo que hablábamos recién del juicio político a la Corte Suprema. Bueno, el otro día leía un artículo titulado Para vencer y convencer, y hablaba sobre la actual situación económica, la actual situación política, la actual situación institucional que afecta a todo nuestro país, una de las más graves de la historia argentina. Vamos a hablar justamente con el autor de este artículo, que fue Ministro de Economía, que fue Diputado Nacional, que ahora es el titular de la Auditoría General de la Nación. Estamos en comunicación con el licenciado Jesús Rodríguez. Jesús, buen día. Marcelo Orlando los saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien, gracias por atenderlo. Sé que está lejos de aquí de Buenos Aires. Estamos yendo para la ciudad de Salta para tomar el avión y volver. Estuvimos invitados por la Universidad Nacional de Salta a una actividad que reunía profesores de contabilidad pública y finanzas públicas de todo el país. Ajá. ¿Y está trabajando como economista, colaborando con los equipos económicos del radicalismo? Bueno, usted sabe que yo formo parte de la Fundación Alem, el centro de pensamiento oficial de la Unión Cívica Radical, que con su trabajo, que tiene casi ningún antecedente, de reunir académicos, dirigentes políticos, expertos, produjo un programa que finalmente fue aprobado por unanimidad en la Convención Nacional del Radicalismo de hace un par de meses. Ajá. Estaba leyendo, justamente incluso hoy, ¿no? Pero el kirchnerismo, y ya lo ha hecho en el 2015, en retirada, hace nombramientos, deja el Estado aborrotado de militantes muy bien rentados, está apurando algunas licitaciones muy importantes. Hoy leía que están creando organismos públicos para acopar el Estado con militantes. ¿Cómo se revierte toda esta situación que deja el kirchnerismo hoy? Bueno, lo primero que tenemos que decir es cuánto lesiona el andamiaje institucional, el orden institucional deseable, decisiones de esta naturaleza. Y la lesiona de manera severa porque afecta sensiblemente un principio elemental que es el de la división de poderes, la independencia de los mismos, el control recíproco entre los poderes y la rendición de cuentas. ¿Y por qué señalo eso? Porque la calidad institucional determina de manera absoluta los resultados económicos y sociales. En cualquier lugar, permítame dar un ejemplo, Marcelo, si uno piensa cómo se explica y cómo se entiende, que una misma isla en el Caribe tenga el ejemplo dramático de Haití y del otro lado de la isla, la nación con dificultades, pero sustancialmente diferente en términos de condiciones de vida de República Dominicana, termina de darse cuenta que eso influye de manera decisiva. Y cuando uno mira más cercano en la geografía, cómo Uruguay pudo reducir la pobreza y crecer, mientras que nosotros estamos incrementando dramáticamente el número de compatriotas bajo la línea de pobreza, una explicación decisiva fundamental es la falta de calidad institucional de la Argentina. Entonces, ¿cuándo en el Congreso se avanza en un sinsentido juicio político a los integrantes de la Corte? Bajo la peregrina idea de que una circunstancial mayoría otorga todos los derechos sin ningún tipo de limitaciones. O cuando se toman decisiones, como usted señalaba, de desprenderse de activos del sector público, privatizar o vender en circunstancias que la ley impide que se hagan, porque está pronto a vencer el periodo del gobierno, de la administración, eso sin duda genera perjuicios, costos, consecuencias muy negativas. En los últimos días Jesús estuvo hablando mucho del plan Platita, pero también se habló de, en realidad, el gobierno prohibió que en los medios hegemónicos K se hablara de saqueos, se hablaba de robos generalizados y todo lo demás. Pero yo charlando con algunos de los funcionarios judiciales que estuvo investigando este tipo de actividades, para la justicia de la provincia de Buenos Aires, detrás de los saqueos había bandas narcos o había bandas de menores que buscaban generar caos. Pero para otros, que yo consulté, era como muy simplista esto que decían en la provincia de Buenos Aires, porque estuvo todo muy orquestado. ¿Usted piensa que realmente puede haber así bandas que simultáneamente se ponen de acuerdo y salen a saquear en tres lugares distintos de una provincia? La verdad que no lo sé. No estoy en condiciones de darle una respuesta convencido sobre el punto. Lo que sí le señalo es que cuando no existe integridad de los funcionarios, cuando hay vasos comunicantes entre los funcionarios y aquellos que están al margen de la ley, cuando hay mecanismos de beneficio particular e individual de los funcionarios sean complicidad con aquellos que están violando las normas, eso abre las puertas a las más desagradables y negativas consecuencias en términos de convivencia social. Pero realmente, ¿usted cree que no se pueden tildar de saqueos esos hechos que ocurrieron en los últimos días, que además imprevistamente frenaron, por obra, Dios quiso que no se hicieran más, ¿no? Bueno, ciertamente, si hay una apropiación de activos, de bienes, de un privado, en un mecanismo de saqueo, eso tiene un solo nombre, saqueo. Y al mismo tiempo, llamar atención, como usted bien señala, esta situación donde hay un fogonazo con actividad de este tipo y por alguna razón inmediatamente desaparece. La última pregunta, y es política, ¿cómo ve el tema para octubre? ¿Cómo se ve el PRO, el radicalismo? Que tuvieron algunas fricciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el PRO. Mire, la coalición Junto por el Cambio es la coalición que el radicalismo contribuyó a su formación hace ya ocho años. Esa coalición no solo fue capaz de terminar una administración de un signo político no peronista por primera vez en casi cien años, desde Marcelo Tealvear en el año 28 hasta la fecha, para el año 19, sino que al mismo tiempo, a pesar de haber perdido la elección, continuó unida. Ese es un rasgo de vitalidad y de fortaleza extraordinario que va a llevar, estoy absolutamente seguro, a que nuestra candidata, surgida de una elección interna, no de una decisión superestructural, sino por voluntad de los ciudadanos, Patricia Burrich y Luis Petri, entre al balotaje. Yo estoy convencido que así va a ser, porque hace falta un cambio, una alternancia en Argentina, pero que no puede ser a costa de la gobernabilidad democrática. Bueno, ¿y cómo lo vería a su colega Carlos Menconián como futuro ministro de Economía? Creo que es una contribución importante, porque hay capacidades, experiencia y al mismo tiempo conciencia de la responsabilidad política del momento. Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación, gracias por estos minutos a Testimonios Judiciales, gracias como siempre, buen domingo y buen viaje ahora. Muchísimas gracias Marcelo, le mando un gran abrazo.